hello bienvenidos un pequeño vídeo de tomas falsas de mis otros vídeos anteriores quería subir este es de un vídeo que quería subir de un cosa para descargar música pero no me quería aparecer veis ahí arriba que dice simple mp3 pro pero a mí en cuando lo busqué en play store no me quería salir entonces eso no tomó falsas no me quería salir era este que le acabo de dar clic pero no sé por qué me desinstalar pues mira es que no era ese era otro pero ese otro no me quería salir porque el puto play store me dio la gana de que ahora no me quiere salir joder es una puta y play store cuando lo tengáis instalado entráis un marrote espérame y escribís aquí la canción que queráis buscar en este canal pero mejor tú maldita madre zoom de doom nam нам 3, 2, 1, 2, 1. ¿Qué es gratis? 3, N, gratis. ¿Qué es gratis? ¿Veis? ¡Qué mierda! Las dos canciones juntas. No lo puse a adelantar para que se quiera bien. Pero bueno, déjame ver si tengo alguna otra cosa. No, las otras las he borrado. O que creo que... Bueno, este yo lo he subido. Ah, bueno, este que también intenté... Bueno, este es un video de intentar hacer una toma falsa en esta toma falsa. Aunque me salió muy mal la toma falsa. Bienvenidos a un nuevo video y hoy os voy a enseñar las tomas falsas que he hecho. ¿Veis? 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 Comencemos. ¡Pollas! ¡Pollas! Bueno, nos vemos en el próximo video.